Hola amigos de la Escuela Lenguaje Los Ángeles, les habla la tía Connie y hoy haremos una entretenida actividad. ¿De qué se trata? Veremos las nociones espaciales arriba y abajo. Vamos a comenzar esta entretenida actividad. Para comenzar la actividad necesitamos una mesa y una bandeja con objetos o animales. Nuestra mamá nos pedirá que la cebra la dejemos arriba de la mesa. Posteriormente iremos a buscar a nuestra bandeja la jirafa y nos dirá que la dejemos abajo de la mesa. Si no se equivocamos no importa, lo practicamos hasta que nos salga. Y finalmente buscamos el último animal y lo dejaremos arriba de la mesa. Espero que les haya gustado la actividad y que no se olviden de reforzarlo siempre con los papás. Nos vemos para el próximo video. ¡Chao niños!